Sí, promete, la verdad que promete. La gente está necesitando descansar, igual que nosotros. Pero bueno, nosotros estamos en plena actividad de la temporada. Yo creo que nos va a ir muy bien en todos los rubros. Hablando con la Secafi, entendemos y nos damos cuenta que tenemos muy buenos servicios en la zona y que cada vez estamos mejorando más. Tenemos que tener más eventos, eso sí, le digo a todos los intendentes, los eventos no solo miman al que vive en el valle, sino a la gente que nos viene a visitar. Totalmente, ya lo vivimos con el stand-up en Jardín o los food trucks, digamos, todo eso funciona muy bien. Ya lo tenemos como historia a Villa General Belgrano que fue pujante en este desarrollo de los eventos. Necesitamos más movida en la zona para romper con la estacionalidad. O sea, sabemos que la gente va a venir en Pascua, en verano, en vacaciones de invierno, los fines de semana largo, pero necesitamos ampliar la capacidad de trabajo. Digamos que todos vamos a terminar de alguna manera vertiendo esas ganancias en todo el valle y lo necesitamos. Sobre todo porque somos más habitantes que cuando se inició. Yo me acuerdo que había 3.000 habitantes permanentes en Jardino y hay más de 11.000 hoy. Y se sabe por los medidores de agua, por el funcionamiento de los medidores de agua que están activos. Y se calcula entre 3 y 4 personas promedio por medidor. Así que si multiplicás eso, por ahí hay mucha más gente que está viviendo hoy que migra de las ciudades porque se dio cuenta también con la pandemia que el que tenía una casita acá dijo yo me voy a vivir a La Falda o a Jardino o a Huerta o a Valle o a la Cumbre o a Capilla, pero me voy a sacar la toxicidad de lo que uno viene viviendo en las grandes ciudades. Así que sabemos que el verano trabaja muy bien y hay que atender con mucho cariño a la gente que viene y la que sigue viniendo, la que es reincidente en nuestros complejos y en los hoteles. Así que creo que vamos a tener un hermoso verano que nos acompañe Dios mediante el clima. También hablar de tu carrera, hablar de tu trabajo, venís de terminar una tira en Telefe que se va a estrenar en el prontito, digamos. Sí, y que me olvidé decirlo, esto sería como una primicia, me olvidé decirlo en el programa, cómo se llama en realidad, se llama El Primero de Nosotros. Muy lindo proyecto, me encantó el libro, me parece que es una historia que va a dar que hablar y aparte que te vas a sentir identificado, tengas la edad que tengas, porque hemos pasado momentos muy difíciles con la pandemia y creo que la gente se ha hipersensibilizado con lo que le pasa al otro. ¿Va a calzar bien en estas épocas, me decís? Sí, yo creo que en cualquier época es atemporal en realidad, porque no habla de este tema en particular, pero sí habla de las relaciones de las personas y de cómo uno va proyectando su vida en base a lo que va sucediendo y no va haciendo lo que quiere. Entonces creo que va a ser un disparador esta tira que es solo de 60 capítulos, van a ser 3 meses. Bien, esto dentro de un poquito, ¿y a futuro proyectos? No, nada, estar acá, estar en mi lugar. Yo siento que los laburos que son cada 3 años me hacen bien porque tengo un bache de 3 años para dedicarme a las cabañas y dedicarme también a pensar los nuevos proyectos que se me propongan y hacerlos con tiempo y tranquilidad. Y siempre con la suerte de enganchar buenos proyectos, eso lo vemos. Sí, lo cual agradezco a los canales, a los productores, que hoy por hoy siguen estando y confían en mí, que saben que yo me voy a tomar un bondi y voy a llegar a horario y que voy a saber la letra y que voy a tener buena predisposición en el trabajo porque es algo que elegí, nadie me obligó a ser actor.